Mantengan el fuego incendido, jamás permitan que se apague. ¿Con quién hay que hablar? Yo a veces pienso que tenemos tantas posibilidades de acercarnos a la hermosura de Dios, a la belleza de Dios, y las desperdiciamos tanto, tenemos tantos talentos entre nosotros, el mismo Dios nos regala tantos dones, que a veces los dejamos ocultos, no los descubrimos, no los destapamos. Y sin embargo es toda la posibilidad de encontrarnos con el mismo. Si Dios es la hermosura en toda su plenitud, si es la belleza en todo su esplendor, ¿cómo no dejar que esa belleza se exprese? Bueno, decía con quién hay que hablar porque tuve la feliz oportunidad de estar en el lanzamiento de un libro de Luz Misa Restrepo, de la orden de la compañía de María, Nuestra Señora, una vida y una obra. Y aquí lo tengo en mis manos, se los quiero mostrar, que no solamente el libro es lo importante, sino todo lo que hay detrás de la vida de una religiosa de la compañía de María, de Luz Misa. Yo digo con quién hay que hablar porque toda su obra está representando como esa belleza entre nosotros y trata de exaltar esa relación que tenemos con ese Dios que nos ha creado, también con toda la belleza. El arte es la posibilidad de acercarnos a Dios. Hay un escritor ruso, Dostoyevsky, que decía, la belleza salvará al mundo, porque hay una belleza que salva, que redime. Y yo creo que tenemos que volver más sobre lo artístico para podernos acercar a Dios. ¿Con quién hay que hablar? Me refiero y no lo he terminado de decir. Para que todas estas obras maravillosas de nuestros artistas estén como extendidas en todas nuestras ciudades. Se quedan a veces muy reservadas en sus lugares de trabajo, en sus talleres y no hemos hecho una exposición amplia. Tal vez como se ha hecho en Medellín, la Plaza de Botero, deberíamos tener una plaza que se llame Luz Misas en nuestra ciudad, que nuestros edificios, nuestras construcciones estén respirando lo que alguna vez intentó y creo que se ha ido perdiendo. Que además del edificio que construimos al frente, está una obra que representa toda la belleza. Yo no voy a decir más, quiero que vean el texto, no sé si lo han podido apreciar. Aquí está Luz Misa Restrepo, una vida, una obra. Y estoy con Liliana Franco Echeverri, la superiora provincial del Pacífico, ¿no? De la Compañía de María en la provincia del Pacífico. De la Compañía de María. Liliana, muchas gracias y yo te quiero felicitar por lo que has hecho, porque sé que eres una gran inspiradora de que esto se llevara a la luz pública y como digo, con quien hay que hablar para que esto realmente esté en toda nuestra ciudad representado, yo no sé si en un tamaño mucho mayor, de lo que significa la obra de Luz Misa que vamos a ir conociendo en este programa. Realmente yo creo que estamos necesitados en este mundo y en esta patria del eco, de la voz que nos permita que se escuche el bien, la bondad y la belleza. Creo que eso es una urgencia en este momento del país y que todo lo que hagamos para que florezca esa semilla de posibilidad, de creación, de originalidad, de creatividad que hay en todos los seres humanos es necesario. Y ojalá nuestros gobiernos, nuestras instituciones educativas, todas nos empeñemos en hacer que surja esa dosis de bondad, de bien y de belleza que hay en todos los seres humanos. Me hace recordar al Papa Francisco cuando era cardenal, a los comunicadores sociales nos invitaba precisamente a eso. Lo que teníamos que anunciar como misión es todo el bien, toda la verdad y toda la belleza. Todo bien, toda la verdad y toda belleza. Pero la belleza suena como extraño, podría sonarnos como a una búsqueda de lo estético pero en otro sentido, ¿no? Como a esa belleza física, exterior, a veces esa búsqueda que tenemos desesperada de un exterior que tal vez no habla tanto de lo interior. Yo creo que tendríamos que definir qué es belleza, pero antes de eso quiero que me cuentes quién es Luz Misas. Bueno, Luz es una religiosa de la Compañía de María. Es fundamentalmente una mujer repleta de Dios, plena de humanidad, capaz de plasmar con sus manos lo que es el fruto de su experiencia de interioridad, de encuentro con Dios, de contemplación de la realidad de las otras personas. Es una mujer plenamente sensible a todo lo humano, a todo lo pequeño, a todas esas expresiones de la vida que están necesitando que se plasmen para acercarnos más a la imagen de Dios, para acercarnos más a la imagen de la solidaridad, para invitarnos más al encuentro y a la escucha. Luz es una mujer muy original, es una mujer a la que la Universidad de Antioquia le dio un doctorado en honoris causa en bibliotecología, es un amante de los libros, la seduce la palabra y la seduce la palabra de Dios. Por eso se hizo religiosa de la Compañía de María. Es una mujer muy sensible al encuentro, que gusta de la amistad, tiene grandes amigos y grandes amigos, que gusta de las cosas simples, con un sentido del humor exquisito, exquisito es el sentido del humor de Luz. Una mujer de mirada positiva, capaz de situarse ante la vida viendo lo bello, reconociendo dónde está lo bueno, con una dosis muy grande de esperanza. Yo creo que esa mirada creyente que Luz tiene, le permite también plasmarlo todo en la vida de una mirada esperanzada. Pues tuvimos la oportunidad de asistir al lanzamiento de este texto que estamos observando, digamos que es un banquete para los ojos. Pues vamos a mostrarles cómo fue un poco el lanzamiento, ese momento en el que se presentaba a Luz Pública Una Vida, Una Hora. Las mujeres somos engendradoras de vida y estamos llamadas a aportar humanidad. El hecho de que hoy hagamos también el lanzamiento del Libro de Luz, es un signo de lo que podemos hacer las mujeres en todas las edades. Luz ha dedicado su vida a la enseñanza y en la biblioteca fue una gran artista. Cuando termina su labor en el colegio, se dedica con toda libertad al arte. Y por eso es decir Luz, que has dejado huella en el colegio y que nos alegramos por tu espíritu siempre alegre. Tu humor, art, vivo y juicio son un estímulo y un motivo de agradecimiento al Señor. Hoy celebramos el arte como una forma de espiritualidad. La capacidad de crear desde su propia mirada un mundo donde Dios y la vida misma se convierten en materia prima. Les presentamos el libro Una Vida, Una Hora, Una recopilación del trabajo del artista Luz Misas, ODN. Allí están plasmados sus sentimientos, sus alegrías, sus vivencias, su amor, su fe. El arte es la sinfonía que le permite a la vida expresarse en toda su belleza y esplendor. Es el recurso que le queda al dolor para transformar las lágrimas y revelar el misterio. Es la posibilidad a la que se abraza la esperanza para mantenerse viva y adentrarnos al futuro. El arte es don y gracia, conquista y ejercicio permanente. Búsqueda y puerto. El arte eres tú, soy yo, somos nosotros, en este afán por ir más allá. Por ponerle palabra a la complejidad de los sentimientos. Por moldear el barro y la existencia. Por esculpir con sinceridad y sudor el propio camino. Por diseñar con estilo y delicadeza las emociones. Por interpretar con pasión y maestría los acontecimientos de la historia. Hay seres en los que todo es arte. También hay seres de luz. Y existen seres en los que las dos cosas confluyen. Luz, misas, restrema. La artista que ha sabido contagiar su luz a tantas personas. La mujer fina, delicada, de humor exquisito y gusto excepcional. La amante discreta de los libros y la palabra a la que la Universidad de Antioquia considera doctora y en la que todos reconocemos una sabiduría deliciosa. La creyente, la creyente, la creyente, la seguidora que se dejó cambiar el rumbo y le permitió a Jesús ser el protagonista de su existencia. La inspiración profunda de cada una de sus obras. La discípula auténtica, liberada de estereotipos y en la que se dibuja con una originalidad apasionante el rostro de Dios creador. La hermana, la amiga, que sabe de detalles y embellece la relación con la pulcritud de su trato y el respeto sagrado a cada persona, a cada estilo y condición. La dama prudente, humilde, recatada, que sabe situarse siempre desde la óptica del que crea, del que propone, del que sabe que en todo acontecimiento hay una chispa de bondad, de bien y de belleza. La orden de la compañía de María Nuestra Señora ha querido aproximarnos a la vida y a la obra de esta gran mujer. Desde la fecundidad de su ser nos llega este libro, fruto de la profundidad y la contemplación, de la pasión por Dios y el amor a lo humano, expresión de sus opciones más auténticas y de lo que en ella, a través de ella y tal vez por ser ella, ha sido luz. Tenemos ante nosotros la posibilidad de peregrinar por la vida y la obra de una mujer llena de gracia. Y será la misma luz quien nos haga entrega de este libro, que es fruto de su entraña creativa, de su entraña fecunda, de su capacidad de dar y de contagiar la vida. No encuentro la palabra para expresar lo que estoy sintiendo. Mucha alegría, mucha alegría, a pesar de mis limitaciones, estoy feliz. Y no encuentro esa palabra para agradecer. Sin embargo, lo intento diciendo gracias a la compañía de María, a Monseñor Ricardo, a Liliana, a todos los que tomaron parte en la realización de este libro, con tanta dedicación y cariño. Todas las exalumnas que tomaron parte en la ejecución son exalumnas, por lo tanto, es fruto de la compañía. Gracias por su amistad. Hoy comparto con ustedes esta alegría, a pesar de mis limitaciones, pues la verdadera amistad no es para los momentos agradables, sino también para las dificultades y el tiempo de que somos con las difíciles, con las difíciles, no está todo enredadas, bueno, entonces, que puedan. Esa, yo lo quiero expresar en agradecimiento a todos los que me han ayudado en esta forma de ser feliz en medio de mis dificultades. A todos los quiero mucho. Gracias, otra vez, gracias. La curadora Lucrecia Piedraíta Orrego, museóloga, dice Una mujer creadora que pinta para ver el atardecer, para seguir el vuelo de los pájaros, para recrear las imágenes que el buen arte le ofrece. Los días son leídos por su retina, registrados en su memoria visual. Para ella la escultura y la pintura son su sistema proyectual y el vínculo con la familia, con la comunidad y con la tierra. Su obra es un manifiesto de sus convencimientos y de la finalidad de su poética. Esta obra que hoy vemos es su firma. Hermosura. Y yo quiero que sigamos observando estas imágenes, mientras tenemos también otras que pudimos conocer ahí en el mismo momento de la presentación, porque lo que se hizo fue una muestra también de su obra física, ¿no? Sí. Yo me deleito, ¿no? Me detengo, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, este anuncio del ángel, o esta cruz delicada que nos dice tanto, ¿no? ¿Qué quiere decir Luz Misas? ¿Cómo hacía su obra? ¿Cómo era en su taller? ¿Qué les decía a ustedes y a las alumnas? Mira, es en su taller, porque Luz tiene 93 años y sigue creando. Acaba de pintar una última escena en el comedor de la casa en la que vive, la casa de nuestras hermanas mayores en Landiraz. Y en este momento está esculpiendo una imagen de nuestra fundadora, que quería hacerla en una posición más abierta ante la vida, con más movimiento. Luz sigue creando. Su taller es un taller pequeño. Crea fundamentalmente en las noches. Cuando vivía en el colegio, la noche es para ella un espacio de inspiración. Y yo creo que Luz plasma lo que ha sido fruto de una experiencia, de experiencia espiritual o de experiencia humana. En el libro aparece una cruz que es muy significativa. Una de nuestras hermanas, María Gudel, una gran mujer, que fue colombiana ejemplar también, estaba padeciendo una enfermedad muy grave y escribió un poema. Y le pidió a Luz que ella plasmara ese poema en una cruz. Y la pregunta era, ¿tiene sentido el sufrimiento? Entonces yo creo que Luz lo que hace es plasmar lo que va haciendo para ella experiencia. El contacto con el sufrimiento o la experiencia de la alegría, la certeza de que la amistad que para ella es tan importante da vida. La familia, la sagrada familia, el valor de los lazos familiares. Creo que todo lo que Luz plasma es porque ha pasado antes por su corazón, como una experiencia que a ella le da vida, que la fecunda y que por eso la lleva, pues a ponerle alas a eso que es su experiencia interior. Tuvo la participación también del obispo de nuestra ciudad, ¿no? Sí. Le hace también un comentario a la obra. Sí. El prólogo del libro, muy amablemente, Monseñor Ricardo, pues lo hizo. Y Monseñor, para mí es una obra de arte ese prólogo, porque Monseñor recoge de una manera muy bella como la experiencia de ese Dios creador se prolonga en todos los seres humanos que asumen su existencia como co-creadores también. Quiero leer una parte, Liliana, perdóname, del señor arzobispo Ricardo Tobón Restrepo. Dice, y esto lo hace con propiedad, con gracia, con originalidad, con fuerza. La composición es armoniosa, la línea es limpia, el movimiento es espontáneo, las formas son modernas, el conjunto es libre y bello. Entrega rápidamente el mensaje, de un solo golpe lleva la experiencia estética, depura los detalles para que el espíritu se apropie con claridad la esencia. Es impresionante, ¿no? Es una belleza. Ese prólogo es... Es hace el obispo otro poema. Es una obra de arte ese prólogo, es una hermosura. Es una representación del texto. Se dedicó mucho a la cruz, Luz Misas, veo que hay como un estudio amplio sobre la cruz. Sí, mucho a la cruz, mucho a la expresión también de la mujer, de María, pues yo creo que por su identidad de compañía de María también, ella quiere plasmar a María en muchos momentos de su vida. El tema de los animales, de la naturaleza, para ella es también de gran importancia y también lo plasma en muchas de sus obras, por esa sensibilidad inmensa que tiene también ante todo lo humano. Cuando se hacía el lanzamiento del libro, se hacía también como una invitación a levantarse, ¿no? A la mujer, que lo hiciste obra, una obra tuya también, o sea, hiciste una obra de teatro para expresar también a través de la escena, digamos, lo que ella nos viene diciendo con su obra. Y me gustó mucho porque además participó con la música Luz Nijiret Alarcón, que es esta cantante de música folclórica colombiana. Yo me acuerdo que cuando estaba en un grupo instrumental de Bolivariana, participábamos en algunos festivales y Luz Nijiret se los ganaba a todos. Sí, es maravillosa. Tiene esa pasión también, ¿no?, por lo nuestro. Y hizo una canción tan bonita, yo no sé si se llama De tus manos, pero yo la puse así. Creo que se llama Manos de mujer. Manos de mujer, bueno, yo la puse De tus manos. Manos de mujer. Yo quiero que la escuchemos, hacemos una pausa para mensajes y al regreso vamos a ver también la escena que tú nos repartes, de la escena del momento donde tú invitas a la mujer a levantarse. Aquí está. De tus manos protenidos que entretejen los colores, de carpetas y manteles, cubren pescones. Brota el arte prodigioso, de los y más gratos, los sabores. De los costres, de las torres, puñuelos y jabones. De tus manos brotan sueños, que tú dejes cada noche. Brota la ángel, tan solo por tus bendiciones. Brota en tantivas prendenas, brota en santas oraciones. Brota en tantas oraciones, en tus manos está Dios. Yo lo he visto en ocasiones. Pon tus manos como un nido, pon tus manos como soles. Pon tus manos ramilletes de caricias y de flores. Son tus manos como un nido, tan solo por tus manos. Son un cielo que nos cubre, la textura y la cortes. Y no es nuevo con tus manos, los milagros también brotan. Mantengan el fuego incendido. Jamás permitan que se apague. Esta es nuestra página www.telebit.tv En nuestra parte superior derecha pueden encontrar los íconos de las redes sociales. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube y de esta manera van a acceder a los contenidos que estamos subiendo diariamente para todos ustedes en los horarios que tienen a disposición y en los equipos de casa. También quiero compartirles la página del colegio. Aquí está www.laencenanza.com Si quieren acceder a la información del colegio, las actividades que tienen, entre ellas toda esta magia que nos regalan a través del arte. Y también la página de la provincia del Pacífico, www.cdm.edu.co ¿Cdm por qué? Compañía de María. Así es en español. Sí. El ODN está... Orden Dominionostra. ¿En latín? Sí, en latín. En latín. Tengo más imágenes del libro de Luz Misas. Aquí está como toda su experiencia mariana de la cual nos estabas contando hace unos minutos. Con expresiones muy tiernas, además de la relación de María con Jesús, el pequeño Jesús. La Virgen María y Santa Juana del Estoná cobran gran importancia en la creación artística de Luz. Dos mujeres íntimamente ligadas a su vida. La primera como madre y discípula de Jesús y la segunda como fundadora de la orden de la compañía de María. En las dos ha encontrado inspiración en el camino de su existencia. Mujeres de fe, fuertes y osadas, que supieron cuidar la vida y abrir puertas al futuro. De María, pues digamos que todos estamos un poco más enterados. De Santa Juana del Estoná y esa relación con Luz Misas, ¿qué podemos decir? Bueno, Santa Juana es nuestra fundadora, una religiosa francesa, una mujer, yo creo, de la que Luz aprendió la autenticidad, la originalidad. Santa Juana, una mujer osada, que para su siglo, para el momento en el que creó la compañía, pues tuvo la magnífica idea de apostarle a la educación de la mujer. Y eso hizo completamente innovadora su propuesta, porque hasta ese momento, pues la educación en ciencias, por ejemplo, era solamente para los hombres. Y Santa Juana lo que hizo fue acercar la posibilidad de integrarse, de educarse integralmente, pues a la mujer, tenderle la mano a la mujer. Yo creo que en esa experiencia que todos tenemos de identificarnos, creo que para Luz ha jugado un papel importante la vida de Juana del Estoná como inspiradora, como mujer capaz de caminar contra corriente, de asumir desafíos, de apostarle novedad a su momento histórico. En Santa Juana, todas nosotras, quienes hacemos parte de la compañía, encontramos motivación, inspiración, encontramos también abrigo y definitivamente yo creo que es una mujer muy significativa para su momento histórico y también para este, porque fue una mujer capaz de vivir en consecuencia con lo que ella entendía como voz de Dios y como voluntad de Dios para su vida. Una mujer capaz de asumir desafíos y de lanzarse a un proyecto repleto de novedad. Juana, ya muy mayor, de 48 años, pues inició todo este camino de consolidar la compañía y al momento de su muerte ya había fundado más de 30 casas en Francia. O sea, lo que habla de una mujer con un coraje inmenso, con capacidad de superar. ¿Y el carisma es cuál, Liliana? Fundamentalmente es a partir de una experiencia personal de salvación, a partir de una experiencia personal de Dios, tender la mano y tenderla educativamente. Entonces, para nosotros es muy importante la educación como estilo de vida. O sea, tenemos plataformas de educación formal, escuelas, colegios, pero es fundamentalmente situarnos ante la vida de manera educativa. Es un poco lo que Gabriel García Márquez dice, es esa convicción de que la educación es la plataforma para el cambio social. Es la convicción de que lo que realmente transforma es la educación. Y más si es una educación, entonces, basada en principios humano-cristianos, ¿cierto? Inspirada en los valores del Evangelio, una educación que potencia, que levanta, que recrea al ser humano. Entonces, es una convicción muy fuerte la que hay en mi comunidad del valor de la educación en la vida, como una manera de situarnos. Aquí tengo a Santa Juana del Estonac, una de las obras de los misas, con los niños, ¿no? Con las niñas. Con las niñas. Las niñas. Como abrazándolas, arropándolas, ¿no? Como acogiéndolas. Y esto refleja mucho el carisma mismo, ¿no? De la congregación. Me decías ahora que estaba cansada de esta Juana del Estonac en posiciones estáticas. Se cansó de... Sí, dijo, ya no quiero esculpir más Juana del Estonac estáticas, ahora la quiero en movimiento, la voy a hacer bailando. Entonces, ahora en su taller hay una Santa Juana como así, como con un hábito que vuela, y a su alrededor hay personas, hay niños, hay mujeres. Está apenas en proceso de hacerlo, pero no es una Santa Juana sola. O sea, yo creo que es también la sensibilidad de Luz por lo comunitario, por el otro, por lo que se teje en la relación. Luz es una mujer que cuida mucho la relación, que cuida los detalles. En su habitación hay una charcutería. Luz dice... Yo tuve la gracia de vivir con Luz algunos años y me encantaba en las reuniones comunitarias escucharla decir es que tenemos derecho a placeres lícitos. Y su charcutería, por ejemplo, es un placer lícito. ¿Y qué hay en la charcutería? Hay aceitunas, hay pasas, hay chocolates, pero no es una charcutería para ella. Es una charcutería para que quien ingrese a su habitación y a su taller se sienta querido, se sienta acogido, se sienta... es esa conciencia de la importancia del otro en la vida. Luz siempre tiene un detalle, siempre tiene una palabra, es una mujer muy bella de verdad. Ya queremos estar ahí en la charcutería. Bienvenidos. Lo grandioso también de la presentación del texto es que se hace a través del arte. Entonces tuvimos la música, se tuvo la danza con una alumna del colegio. No, la danza es una religiosa, la compañía de María, se llama Juliana Montoya, es una vocación muy bonita. Juliana es diseñadora de modas, de profesión y además es bailarina de ballet profesional. Y Juli fue quien bailó en ese momento. No, no la pudimos tener porque la música nos quedó muy independiente, pero quiero hacer como el reconocimiento. Y nos sorprendió porque la superiora provincial nos entregó esta escena en el momento de la presentación, invitando a las mujeres a levantarse. ¿En qué forma? ¿En qué sentido? Veamos. Siembra en todo tiempo. Mujer, mujer de todas las épocas, mujer de todas las razas, mujer de toda condición. Empeñate en la vida, reconoce tus entrañas fecundas, tu ser capaz de dar vida, de fecundar la existencia, de hacer el mundo nuevo, de hacer el mundo nuevo. Mujer, mujer, levántate, levántate. Lina, levántate. Inés, levántate. 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 Y que se escuche, por un mundo mejor, damos la vida, por una tierra fértil, en la que la primavera sea derecho de todos, nos desvivimos. Por una patria en paz, por acallar las bombas y los fusiles, ofrecemos nuestro regazo, una porción de dulzura y una cuota permanente de perdón. Por un hogar en el que abunde el pan y la palabra, en el abrazo y la ternura, empeñamos nuestras fuerzas. Porque el corazón del ser humano, quien da solo a aquellos que lo atrevimos, ponemos en común nuestra osanía, la creatividad fecunda de quienes saben que todo es gracia, la fortaleza, la fortaleza de los que se entregan por entero y no permiten que vieron los para mí. Mujer, levántate. Y que brille tu luz. Que brille la oscuridad. Una apuesta también a todo el aporte que lo femenino le puede dar a la humanidad y que le ha dado, ¿no? Y que le sigue dando. Pero también la necesidad de reconocer que tal vez todavía la mujer puede hacer mucho más y que tal vez los hombres no lo hemos permitido del todo. No solamente en nuestra cultura, sino en otras. Pues es la convicción de que lo común es lo que nos salva. De que hombres y mujeres estamos en este mundo con una misión muy importante y complementaria, única y complementaria. Nada que tienda a masificarnos y a homogenizarnos, yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno lo que nos permite ser en la verdad de lo que somos. Y en ese sentido yo creo que las mujeres tenemos un papel muy importante en este mundo. Y un papel que claro está, se complementa con el papel del hombre y lo construimos juntos y lo soñamos juntos. Este homenaje que le hicimos a luz, queríamos que fuera también una invitación a que todas las mujeres, estábamos en ese mes de las mamás también, entendiéramos, reconociéramos, recordáramos justo en este momento del país cuando estamos tan necesitados de paz, que somos fecundas y que lo que nos hace fecundas no es solo esa capacidad biológica que tenemos de dar vida, sino tantos dones, tantas otras capacidades, tantos potenciales que tenemos y que está necesitando nuestro mundo. No solamente esa dimensión maravillosa que tenemos de la capacidad de ternura, de bondad, de misericordia, sino también la capacidad que tenemos las mujeres de crear, de pensamiento crítico, de situarnos ante la historia con una sensibilidad especial, que es esa sensibilidad que tenemos como mujeres y estar ahí para asumir lo que nos toca. Si nos toca producir conocimiento, producirlo. Si lo que nos toca es acompañar y curar heridas, hacerlo. Si nuestra misión es embellecer con el arte, hacerlo. Pero es en el fondo, pues queríamos que fuera también una posibilidad de que todas las mujeres sintiéramos algo que decía nuestra fundadora, como la mujer debe salvar a la mujer y tendernos mutuamente la mano para levantarnos, para que nuestra voz sea escuchada, para que nuestro papel en la historia, pues también resuene de la manera que tiene que resonar y que yo creo que fundamentalmente es dando vida más allá de lo biológico. Trabajando por la vida, trabajando por el mejoramiento de este planeta y trabajando en comunión con otros, con los varones, con otras asociaciones, con otras instituciones, haciendo el camino de la comunión, haciendo el camino del diálogo, del encuentro, que yo creo que es tan propio de la mujer, que nos corresponde hacer puentes, que nos corresponde ayudar a que no haya más brechas, a que no haya más heridas, a que podamos darnos el espacio para encontrarnos, para conversar, para perdonarnos. Yo creo que es un poco lo que ustedes pretenden también con el programa, que es ayudar a que haya más calor de fuego, que nos permita sentirnos a todos en casa y que nos permita sentir que la casa es para todos, no sólo para algunos, ¿cierto? Que la vida es abundante, como dice Jesús, pero tiene que ser para todos. Y eso es misión de todos los seres humanos, pero yo creo que como mujeres tenemos ahí un papel decisivo. La mujer tiene un liderazgo muy significativo en su hogar, en la empresa, en la política y ese liderazgo tiene que ser un liderazgo a favor de la vida y a favor del bienestar y el crecimiento de todos. ¿Qué le agradecen hoy a Luz Misas? Yo le agradezco fundamentalmente que sea ella misma, le agradezco que sea hermana, le agradezco su sentido del humor, que nos permite disfrutar con lo pequeño, le agradezco su seguimiento de Jesús vivido en autenticidad, en coherencia, en radicalidad y le agradezco este legado de su obra, que la hace eterna. ¡Qué maravilla! Yo creo que ya sé por qué eres la Superiora General. La Superiora Provincial. Hace poquito estuvieron con la Superiora General en la casa, ¿cierto? Sí, estábamos en visita un mes, tuvimos la dicha de tener a nuestra Superiora General, se llama Rita Calvo, y estuvimos un mes haciendo un recorrido por todo el país, de norte a sur, en todas las obras que la compañía tiene en territorio colombiano. ¿Cuántas provincias son? Aquí, bueno, en Colombia es solamente la del Pacífico o junta varios países. Sí, junta varios países, Colombia, Perú y Estados Unidos. Tenemos 28 comunidades en esta provincia que se llama Provincia del Pacífico, 15 colegios. Colombia, Perú y un salto gigante a Estados Unidos. Bueno, es un proceso muy bonito, la compañía viene haciendo este proceso que vienen haciendo también otras comunidades religiosas de sinergia. Es esta convicción de que si nos unimos podemos servir más y mejor. Nuestras hermanas de Estados Unidos estaban en un proceso de discernimiento para ver a qué provincia se unían, porque tienen muy cerquita la provincia de México, con Cuba, Nicaragua, bueno, pero encontraban que a lo largo de la historia muchas hermanas colombianas habían ido a formarse profesionalmente a Estados Unidos y que teníamos muchas sintonías, muchas cosas en común. Entonces, en el discernimiento, pues se vio que realmente Colombia, a pesar de la distancia geográfica, era un país con el que había muchísimas sintonías. Llevamos dos años y medio ya de este proceso de unión, muy contentas porque esta sinergia nos ha posibilitado muchas cosas de beneficio a la calidad educativa, nos ha posibilitado mejorar nuestras propuestas de intercambio, muchas niñas nuestras están yendo a Estados Unidos, ahora tenemos profesores de Estados Unidos también acá en el colegio. Entonces, es una alianza que nos trae mucha vida en muchas comunidades, en San Javier, en el 12 de octubre, en el poblado, en distintas zonas de la ciudad, pero podría, las páginas, también la página web de la compañía en el mundo que creo que da una imagen de lo que somos a nivel universal, que es www.leso.org y también pues llamando a cualquiera de nuestros teléfonos podría encontrar información, ¿cierto? Sí, porque podría haber una sinergia, creo que las mujeres necesitan también, ¿no? Esa posibilidad de darse, por lo menos darse la oportunidad de conocer otras formas de vida, que yo creo que a veces nuestros jóvenes no consideran. Sí. Y yo creo que la vida religiosa también, en mucha medida, es una entrega absoluta del ser con un sentido muy amplio de sintonía con el Señor. Entonces, darse la oportunidad simplemente, ¿no? Tal vez de ir experimentando, de ir conociendo, cuando se siente de pronto esa llamada interior, esa voz que nos va diciendo, tal vez también por aquí podrías encontrar un camino. Y me gusta mucho cuando encuentro religiosas muy satisfechas de ser lo que son, como lo reflejas tú, Liliana, y como lo refleja la Madre Luz Misa, ¿no? Con esa convicción también de su vocación, que es muy valiosa y que la necesitamos tanto. Sí. Yo quiero agradecerte nuevamente este trabajo que se ha hecho con la Madre Luz Misas. Quiero que en nombre nuestro y de todos los televidentes le lleves un abrazo. Con muchísimo gusto. Y le digas que necesitamos esa Juana del Estonac con los brazos abiertos, con su hábito, digamos, acogiendo a todos y que esto se siga reflejando en las nuevas generaciones. Creo que es la posibilidad también de pacificar, ¿no? Que necesitamos mucho el arte y esa expresión en las ciudades. Ojalá lo podamos expresar de mejor manera en unos modelos más grandes, más amplios, donde esté más a la luz de todos, ¿no? Que no quede por debajo del celemín, sino expuesto a la luz, porque mirando la obra, como dice Monseñor Ricardo Tobón, nos dice todo de un solo golpe. Nos dice todo de un solo golpe. Entonces necesitamos más el arte expuesto en nuestras ciudades. ¿Con quién hay que hablar? No sé, vamos a tener que buscar a ver con quién hablamos para que realmente se pueda hacer esta exposición. La de Luz Misas y la de todos los artistas que nos están viendo, que nos siguen o que ustedes conocen y que están de pronto muy reservados en su arte y que solo los venimos a conocer ya cuando han fallecido. Yo creo que tenemos que ser, no perdernos, ¿no? De esa obra, incluso cuando ellos están vivos. Muchas gracias a ustedes, amables televidentes. Los esperamos en nuestro programa El Calor del Fuego la próxima semana. Chao. El Calor del Fuego la próxima semana. CC por Antarctica Films Argentina